Música Hola, soy Jack Black Quería desearle feliz año nuevo A todos los integrantes de la J Sobrevivientes de esta pandemia En especial a Andrés Temes Mi fan number one It's rock También a Polito Así fue, a Alejo, al Flaco A Emer y a Peluca A Emery A Emery Yeah